Querida familia, en el vídeo anterior comenzábamos viendo la introducción a los hechos de los apóstoles, pero vamos ahora a dar los primeros pasos en esta obra tan magnífica y que a mí personalmente meditar tanto bien me ha hecho. Dice, estando comiendo con ellos, Jesús, es decir, Jesús resucitado, comía con los apóstoles para que vieran que su cuerpo es un cuerpo real, no una mera apariencia fantasma. Les mandó no a ausentarse de Jerusalén, sino a guardar la promesa del Padre. ¿A qué se refiere esto? La promesa del Padre no es otra cosa que el Espíritu Santo. Mirad, tras la última cena, Jesús, antes de padecer, en los últimos discursos que él da, le dice a los apóstoles que cuando él se marche enviará un paráclito. Paráclito viene del verbo parakaleo, que en griego significa consolar, animar. Bueno, pues esa es la promesa del Padre. Fijaos, aquí a vosotros os gusta cumplir las promesas, efectivamente, y en la mayor parte de las ocasiones lo hacemos. Pero es cierto que somos falibles, y a veces, por nuestra propia debilidad, no cumplimos aquello que hemos dicho o aquello que nos gustaría. Pues mirad, Dios es siempre fiel a su palabra. Y cuando Dios dice que cumple algo, lo va a hacer. Significa que si Dios nos promete que va a enviar la promesa de su Padre, que es el Espíritu Santo, verdaderamente Dios te lo quiere dar. No tengas envidia por pensar que Dios puede actuar en la vida de otros y que no está actuando en la tuya y en la mía. Por supuesto que va a actuar. Es que Dios se ha ligado a actuar en tu vida con una promesa personal que a ti te hace. Dios no quiere dejar solos a los discípulos en un estado de desamparo o desvalimiento espiritual. Recordad que todavía viven encerrados en el cenáculo. Con la alegría de las apariciones de Cristo resucitado, sí. Pero el Evangelio de los hechos de los apóstoles comienza con los discípulos en estado de confinamiento espiritual. Dice, Juan os bautizó con agua, pero vais a ser bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿A qué se refiere con el bautismo en el Espíritu? Pues a recibir a la tercera persona de la Santísima Trinidad. En ese momento, los reunidos le preguntaban a Jesús, Señor, ¿es en este tiempo cuando piensas restaurar a Israel en el reino? Claro, la pregunta es una pregunta que demuestra que los pobres no se están enterando de mucho. Porque Jesús les está hablando de recibir una promesa que es el Espíritu Santo, que actúa a nivel interno de sus corazones, y ellos piensan en una restauración de Israel como estado que, evidentemente, habían perdido en el año 63 a.C. con la conquista del general romano Pompeyo. Claro, efectivamente, los libros de Esdras, de Nehemias, también el libro de Daniel, nos habla de una restauración del pueblo de Israel. Porque había sido un pueblo que perdió su independencia en el siglo VI a.C. y que prácticamente había estado subyugado al imperio de turno. Persia, Babilonia, Grecia, posteriormente Roma... Pero no se refiere Jesús a eso. Mirad, las palabras de Jesús siempre tienen un significado muchísimo más profundo. Porque Jesús lo que busca hacer en nosotros es una liberación o emancipación espiritual, no meramente material. A veces nos conformamos con tan poco, cuando Dios te quiere dar muchísimo más, y en ese momento dice, recibiréis poder del Espíritu Santo. Poder en griego se dice dynamis, es decir, fuerza, lo que te pone en marcha, la dinámica, que de ahí viene nuestra palabra de la vida, para que seáis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Jesús te constituye en testigo. O sea, la finalidad de recibir al Espíritu Santo es que tú puedas dar testimonio de él en tu vida. O sea, esa es la clave, esa es la finalidad. Para eso vas a recibir el Espíritu Santo. Si de verdad te quieres convertir en testigo, no te va a faltar la promesa del Padre. Pero si no quieres romper tu estado de confinamiento espiritual, entonces ¿para qué quieres la dynamis o la fuerza que viene de lo alto? Porque esa fuerza es para mostrarla al mundo, esa fuerza es para darla. Si Jesucristo te quiere convertir en luz, no es para que tu casa esté mejor iluminada, sino para que el mundo que vive a oscuras tenga luz. Y eso es lo que vemos en los hechos de los apóstoles. Es más, Jesús asciende al cielo y en el momento de la ascensión dice que los apóstoles se quedaron mirando atentamente al cielo. Asciende en el Arjatzetim, o Monte de los Olivos, y dice en ese momento Galileos, ¿por qué estáis parados mirando al cielo? Este Jesús, el que acaba de ser elevado desde vosotros al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Quédate con esta palabra, volverá. Pero mientras vuelve, Jesucristo no te quiere solo. Sabemos que volverá al fin del mundo, en la parusía o venida final de Cristo. Pero mientras que vuelve, no te quiere solo. Por eso te manda su promesa, el Espíritu Santo, compañero inseparable de tu camino.